Música 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 Y a ver Perdón, perdón, perdón Se me cayó la foto, estaba limpiando Ya yo le levanto, tranquilo, no se preocupe. Ay, disculpe, don Rodney, la verdad se me cayó, estaba limpiando. No, no se preocupe, señora Lucía. Hasta se me dañó, mire, y ahora. Sí, esto es un recuerdo muy bonito con mi hija cuando se graduó. Sí, así veo y... Mire cómo ha pasado el tiempo. Oiga, don Rodney, una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted estuvo con Leidy? Con Leidy estuve 12 años. ¿12 años? Bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo, sí. Oiga, ¿y ella siempre fue así con usted, de esa manera? Bueno, en un inicio ella era muy linda, muy cariñosa, amable. Pero ahora en estos últimos tiempos, le aseguro que está portándose demasiado con una falta de cariño, como que le molesta mi presencia. Y yo sigo insistiendo una y otra vez, dándole detalles, le he traído serenatas, todo ese tipo de cosas, pero igual no ha dado resultado. Yo creo que debería darse una oportunidad diferente con alguna persona diferente. O sea, no se cierre solamente al pasado. Yo creo que dejaría cerrar esa puerta al pasado y buscar algo por el futuro, por el presente. De pronto, usted no mira más allá. Lo que pasa es que yo tengo ya mis años, entonces yo quisiera estar cerca de mis hijas. Usted sabe, ya voy a cumplir 60 años en julio. Por esa misma razón. Y yo alejarme de mis hijas, eso es lo que no quiero. Es que, don Rooney, usted tiene que pensar que los hijos no son eternos. Los hijos tarde o temprano rehacen su vida y usted tiene que pensar en una compañía para usted también. Además de eso, ya con mis 60 años no creo que nadie vaya a querer estar conmigo. No, usted está equivocado. Hay muchas personas que lo ven diferente y que realmente quisieran estar a su lado, sino que usted no se da cuenta o no se da la oportunidad o está cerrado en los ojos solamente tratar de recuperar el pasado cuando el pasado ya realmente está fuera de su vida. No sé, no sé qué pensar, señora Lucía, pero lo que yo quisiera es, mi anhelo es ver a mis hijas crecer, ver a mis hijas que se conviertan en profesionales. Ese es mi anhelo. Sí, o sea, eso nadie le puede quitar el derecho y tampoco el amor, el aprecio, la cercanía de sus hijas siempre van a estar. Pero tiene que comenzar a pensar en usted también. Porque nosotros tarde o temprano necesitamos a alguien con quien pasar el resto de nuestros días. Y usted sigue insistiendo, sigue insistiendo en alguien que realmente, como usted puede ver, ya no le da oportunidad. Debería desistir de eso. Realmente me hace reflexionar. Voy a ver qué es lo que hacemos. Ah, lo siento, el ternito está sin comer. Vamos, que me ayude ya. Vamos, vamos, nos entretenemos conversando. Vamos. Qué bonito, qué lindo. Oiga, don Ronnie, esa carita dulce, tan dulce como usted. Tiene esos ojitos de ternura, mire. Gracias, gracias. Sí, está muy lindo el ternadito. ¿Usted cree que con esta alfalfa quiera comer? Ojalá quiera. Veamos, intentamos. Ya la leche ya... A ver, toma, toma. A ver, a ver, mi amorcito, coma, coma. Porque ve. No quiere. Creo que no quiere. Hay que prepararle leche, señora Lucía. Hay que prepararle leche. Si quiere amamantarse. La lechecita sí ha de querer. Sí. Pero mirele qué bonito que es. Este, don Ronnie, parece que no quiere hierba. Mejor vamos a preparar la leche ya. Porque la lechecita sí ha de querer. Puede ser que tomando la leche calientita, viste que el día que está medio frío. La lechecita calientita para que duerma. Sí. Entonces, vamos a preparar la leche. Vamos, vamos. Este, don Ronnie. Entonces, ahorita para prepararle ya. Sí, sí, ayúdenme, por favor, preparando el biberón. ¿Y usted sabe dónde está el biberón de...? Sí, sí, claro. Aquí está el biberón. Ay. Señora Lucía, aquí está el biberón. Y, bueno. ¿Usted sí sabe cuál es la dosis? Sí, 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 yo sí sé. Sí, 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 yo estoy... Yo tengo experiencia ya en amamantar así cosas muy bonitas. Entonces, yo sé cuánto tenemos que ponerle. ¿Seguro usted sabe? Sí, no sé, pero... Ay, ya, ya. Entonces, ¿qué sabe? Más o menos le calculamos el peso, el porte, y según eso se le da. Ya, excelente. Sí, la lechecita está acá también. Ya, entonces. Le damos la leche. Ay, este... Don Ronnie, espérenme un minuto ya. Me están llamando, es mi mamá ya. ¿Están llamando? Sí, un ratito. Ay, ay, ay. Sí, mami, ¿qué pasó? Ya, ya. Ya voy entonces. Ya voy, mami, ya. Ya, ya voy. ¿Qué pasó, señora Lucía? Este, Don Ronnie, y ahora... Oye, puedo salir unos minutitos, lo que pasa es que mami dice que necesito urgente que vaya para él. Pero no me demoro. Entrir y venir unos 40 minutos no me demoro mucho. Ah, su mamá ya no se llamó. Sí, mi mami lo que pasa es que dice que necesita que vaya a la casa urgente. Entonces, bueno, pues entonces, a lo que regrese para que me ayude preparando ya, porque yo, la verdad, soy bastante inexperto. Entonces, Don Ronnie, voy a regresar ya. No me demoro mucho, los 40 minutos en ir y volver, voy rápido ya. Ya, señora Lucía. Y de ahí seguimos haciendo lo del ternero. No creo que me demore más. Gracias, gracias por su apoyo, no se preocupe. No, ya, yo ya... Vaya nada más con su mamita. No se vaya a ir ya. Gracias, gracias, señora Lucía. Ay, pero qué calor, mejor me voy. Voy a pegarme un baño rapidito para irme. Voy a cepillarme los dientes hasta que regrese Doña Lucía. ¡Ay, Don Ronnie! ¡Ay, señora Lucía! Este... Disculpe, yo pensé que ya se fue. No, lo que pasa es que me quería refrescar, quería darme un baño, primeramente para salir. Ya, ya, bueno, discúlpeme que yo, la verdad, que estoy preocupado. No, pensé que usted ya se había ido, señora Lucía. No, no, no se preocupe. Tranquilo, o sea, no pasa nada. Disculpe, señora Lucía, disculpe, pensé que ya se fue. No, no se preocupe, no se preocupe, Don Ronnie. Ay, Don Ronnie. ¿Por qué tiene que pasarnos estas cosas a los dos? Si las cosas se hubieran dado desde antes, no se lo hubiera conocido de pronto, más antes. Que diferente fuera todo. Pero bueno, usted no quiere ver más allá de lo que tiene al frente. Espero que algún momento se dé cuenta.